Las empresas, las marcas, deberían a ti decirte, yo te vendo este carro eléctrico y tienes todas las garantías. Tú puedes ir por todo el país sin problema, porque yo ya me encargué una de las garantías para que ese auto pueda rodar. Exacto. Si no te están dando la infraestructura, no te están dando las garantías para que el auto pueda rodar. Entonces, ¿qué garantías te están dando con comprar un...? Es como que te vendría un televisor, pero no te doy la luz. Y ya vamos al tema de apagones en Ecuador, ¿ah? Claro. Bien, y es un ejemplo. No me vean los esperancitos de decir, no, es Ecuador, que ni sé qué. Otro tema, por ejemplo. Delicado. Va a haber un requerimiento energético mucho más alto que el que tenemos ahora. Y no hemos podido manejar. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, miren, aquí está la mitad del mundo. El sol pega acá con una cierta potencia mucho mayor al respecto de otros países. Y ni siquiera podemos aprovechar la energía solar. Hay cargadores solares en Europa. Ni siquiera eso podemos poder aprovechar. Entonces, si no nos pudiera aprovechar eso, no tenemos puertos de carga. No estamos capacitándonos siquiera a las personas para que puedan interesarles sobre este tema. Y estamos en cero en Ecuador. Que un auto eléctrico es un auto bastante potente, bastante fuerte. De hecho, sigue mucho más fuerte que muchos autos veloces del mundo. Son muy potentes, sobre todo en la salida del despegue. Lo cual, obviamente, en un accidente de este tipo de autos, pueden sufrir lecciones mucho más graves. Entonces, por lo general, este tipo de autos en asistencias. En equipamiento de seguridad, ustedes van a ver, todos tienen seis airbags. Todos vienen muy bien equipados con todas las asistencias del caso. Incluso con las mejores llantas. Porque lo que tú acabas de decir es un punto muy importante. Las llantas, así como todo el sistema de frenado, debe ser muy importante. Las llantas tienen que ser especiales. Especiales. Porque va a haber los vehículos Tesla en Estados Unidos. No pueden utilizar cualquier tipo de llanta. Tienen que utilizar una llanta especial para ese tipo de vehículo. También hay que decir, sufre un poquito más en el sistema de frenos. Es lo mismo que hemos hablado ya en otros momentos. O sea, realmente, tienes mayor potencia. Y también tienes el tema que te va a restar mucho. El tema de estar cambiando los frenos. Pero te va a tocar un poquito echarle suave al tema. Porque un carro eléctrico tiene un pegue. Y sobre todo una potencia inicial de aclarar. Un arranque por los poderos. Bueno, pero de nada hasta te suele pegar al cierto punto. Sí, entonces sí. Pero eso es bueno, ¿no? O sea, ir marrando nuevas tecnologías es bueno. O sea, por ahí. Y siempre que nos dicen. No. Es que ustedes por último quieren la carreta de los pica piedras. Es que no. Para decir. No, no, no. Así no. Amigo, para decir a mí la verdad. Todo el sistema mecánico eléctrico. Me parece muchísimo mejor que el de combustión. Mucho más fácil. Mucho, no es cierto. Más básico. Más fácil de cortar las fallas. Todo es mucho más sencillo. Y mucho mejor utilizado. Porque todo inclusive. Ganas un poquito más de espacio. Tienes el tema de que las resistencias eléctricas están mucho más amplias. Claro. Y tienes una cajuela delantera también. Exacto. Tienes todo inclusive el tema de tú estar al control del auto en cada uno de los tiempos. Viene muy bien ese tema. Y sobre todo también vienen siempre bien equipados de seguridad. Yo creo que el tema mecánico eléctrico no se va a poder decir nada. Viene muy bien pues. Sí, sí, sí. Más bien son otras cosas que van por fuera del carro eléctrico. La parte negativa, amigo, es ver o ver. La autonomía. Exacto. La autonomía. El tiempo es todavía. Claro. La relación precio. Aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú compras un vehículo. Por ejemplo, el EJS1. Si no me equivoco. Pues es un vehículo barato. Ronda los 20,000, 26,000 dólares. Promedio está en el mercado ecuatoriano. Pero tiene un rango limitado. 200 kilómetros máximo. 200 kilómetros. Claro, o sea, para ir a la oficina, a la casa y viceversa. Pues vale. Vale la pena. Sí, está bien. Pero, ¿qué tal si te quedas sin carga eléctrica por ahí en el camino, amigo? Bueno, ya vamos a hablar acerca de ese tema también, ¿no? Sí, pero el tema de la autonomía es sobre todo relación a ver. Precio y lo que me ofrece. Porque, a ver, si ponemos la EJS1 versus un Volkswagen Polo. Los Volkswagen Polo igual tiene un retraso de autocombustión. Pero ese auto te da una autonomía de casi 500, 450 kilómetros con ataque lleno. Y el otro te da 200. Correcto. Entonces, ahí es lo que uno diría. En autonomías con el otro puedo llegar. Así no tengo gasolinera. Una gasolinera de estación de servicio. Puedo llegar más kilómetros que con el otro. ¿Corre qué? ¿No es cierto? Eso es lo que ahí me queda faltando. En que debería ser un poquito más. Aún estamos llegando, al menos acá en Latinoamérica y en Ecuador, estamos llegando a la par de lo que ofrece el un auto o la una tecnología versus la otra. ¿No es cierto? Un movilidad. Correcto. Y eso va a cabo vivo a los puntos de cambio. Pero a mí me parece estar chistoso, cachas. Porque llega una marca coreana, ¿no? Y hace con bombos y platillos de lanzamiento de nuestro punto de carga. Un chulla puerto de carga, mijo. No nos insulten. Y eso no solamente en la marca coreana. Y la empresa eléctrica. La empresa eléctrica también. También festejando por un punto de carga. No, pues. O sea, realmente ahí digo, lo que hace falta ese tipo de tecnologías es infraestructura. Es hacer las cosas a medias. Es hacer gestión. Exacto. El problema es que las marcas aquí, y hay gente que por ejemplo nos habló mucho del Temi Power diciendo, No, pero ¿dónde están los puntos de carga? Dice, este tipo de sistemas son los que nos ayudan porque no tenemos puntos de carga. Y entonces tenemos que seguirle poniendo gasolina para que arranque un poquito más de carga. También pónganse las pilas y hagan una alianza con el gobierno para que puedan poner puertos de carga. Son las de carga eléctrica en las mismas gasolineras. Y hagan ese tipo de cosas para que pueda fluir más rápido ese tipo de nuevas tecnologías de vulnerabilidad. No es ni siquiera tan nuevo porque es la actualidad en lo que los lleva. Entonces eso deberíamos de ser. Normal, amigo, porque aquí vamos a ir a tocar otro punto. Porque imagínate lo que es primero. Tú llegas y te quieres ir. Y ya te compraste el carro, por decirlo así. Y te quieres ir de viaje a Milagro. Te quieres ir de viaje de la sierra a Guayaquil. Te quieres ir de la sierra a Napo, Pastaza, Empuyo. Todos esos puntos son los que tienen que empezar. Una persona tiene que ya ponerse en las pilas y ver a futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? A Esmirango. Claro. Y tratando el tema del punto de carga. Compa. La velocidad de carga. La velocidad de carga. El tiempo de carga. ¿Cuánto se demora en esta balma de cargar? Es una eternidad. ¿Por qué? 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 Claro. Tú vas con tu carro tradicional de gasolina, vas, pum, cargas menos de dos minutos. Ya está. Es que hablaba del tema, por ejemplo, de que 30 minutos porque hay también puertos de carga rápida. Que son carga rápida. Pero esos puertos de carga rápida cuestan más. Y los que están poniendo, claro, ya no puedo. Bueno, hay en servicios comerciales. En servicios comerciales, está bien. Claro, en algunos servicios comerciales, pero es carga lenta. Y ni siquiera les digo una cosa. Tú, digamos que llegas con tu vehículo de cualquier marca y tienes que adaptar un conector. Ese también es otro punto en contra. Cada uno tiene su propio sistema. Exacto. Es como los celulares. Ahí es otro problema. Porque otro problema sería que deberían homologar el sistema de class para recargar. No puede ser que uno tenga una tecnología o el otro tenga otro y otro tenga otro. No, deberían tener cada uno. O con todo, entonces, deberían poner los puertos de carga con una sola tecnología y que todos puedan cargar ahí y que les vendan con el adaptador. Correcto. Pero si no, está complicado. Porque si no, mañana yo no puedo cargar aquí porque es de tal marca. Entonces tengo aquí el valor, pero tampoco es de mi marca y todo. Tampoco es así. Entonces aquí deberíamos aprovechar. Compas, otro punto negativo. El tema del precio y las baterías. Ahora, claro, hay ya empresas que se están dedicando a traer baterías. Han bajado de precio. Pero sí, ya ha bajado algo de precio, pero todavía sigue siendo algo un poquito costoso. Eso, eso hay que tener en cuenta. Si ustedes tienen su motor a combustión, perdón, su motorización a combustión, pues, ¿qué va a pasar? Se chocan, van donde el maestro de siempre, cotizan y lo pueden reparar. Cosa que el vehículo eléctrico no. Y ahí llegamos al C50. Tienen que asegurarlo con esto. Y ahí llegamos a ese punto, amigo. Porque al final, no es que hay muchos centros especializados tampoco. Y estamos viendo mucha capacitación como tal de especialistas en el tema de los autos eléctricos. ¿Cuántos lugares donde ustedes puedan hacer un mantenimiento puedan encontrar? Aquí en Ecuador no hay. Y seguramente en parte de Latinoamérica no van a encontrar muchos centros especializados cuando te puedas llevar tu carro eléctrico. Como tú dices, te pueden arreglar, te pueden cambiar la batería, te pueden hacer el mantenimiento como tal. No, de verdad, vas a tener que ir realmente a la concesionaria. Creo, creo en Quito, creo, creo. Un al menos uno, quizás. Hay uno. Sí, sí, por ahí tengo en mente uno que me lo recomendaron. Es verdad, hombre. Y yo diría que inclusive no es tanto el tema del gobierno. Es el tema de las empresas. De las marcas. Por eso digo. En que una alianza público-privada. Claro. O sea, alguna cosa que puedan hacer. Y te digo, o sea, ni siquiera quizás público-privada. Las empresas, las marcas, deberían a ti decirte. Yo te vendo este carro eléctrico y tienes todas las garantías. Tú puedes ir por todo el país sin problema. Porque yo ya me encargué una de las garantías para que ese auto pueda rodar. Exacto. Si no te están dando la infraestructura, no te están dando las garantías para que el auto pueda rodar. Entonces, ¿qué garantías te están dando con comprar un...? Es como que te vendría un televisor, pero no te doy la luz. Habrá que esperar muchísimo más porque estamos muy quedados en ese aspecto. Y hablamos del tema de apagones en Ecuador. Claro. También. Y, por ejemplo, no me verán. No me verán los esperancitos de decir, no, es de Ecuador, que ni sé qué. Otro tema, por ejemplo. Delicado. Va a haber un requerimiento energético mucho más alto que el que tenemos ahora. Sí. Y no hemos podido manejar. Aquí, por ejemplo, en Ecuador. Mira, aquí está la mitad del mundo. El sol pega acá con una cierta potencia mucho mayor al respecto de otros países. Y ni siquiera podemos aprovechar la energía solar. Hay cargadores solares en Europa. Ni siquiera eso podemos poder aprovechar. Entonces, si no nos pudimos aprovechar eso, no tenemos puertos de carga. No estamos capacitándonos su tierra a las personas para que puedan interesarles sobre este tema. Y estamos en cero en Ecuador. Pero hay que exigir a la marca. Y la marca que tiene más capacidad de poder llegar al gobierno que ellos se encarguen de. Pero nosotros, como compradores, como consumidores, debemos exigir a la marca. Si yo compro un carro eléctrico, necesito la fuerza circular. Eso es lo del país. Si usted no me pega las garantías, no quiero muchas gracias porque no usted no está dando un producto que cumple con lo que yo necesito o con lo que yo debería obtener de un producto que es un carro. Si yo diste un auto, debería poder regresar por el lado que yo quiero. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Además, también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Vales. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias.